¡Ok, Heidi! ¿Lista para ir a la juguetería? ¡Estoy tan emocionada! ¡Ok! ¿Yo también? ¿Estás lista? ¡Sí! Pero, Heidi, solo podemos llevar un juguete cada uno, ¿de acuerdo? ¡Ok! ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Vamos! Ok, Heidi, estamos en la juguetería. Recuerda, solo un juguete, ¿muy bien? ¡Ya sé! ¡Espera! ¡Nuestras mascarillas! ¡Sí, Heidi, cierto! Ok, vamos a ponernos las mascarillas y estaremos listos para entrar. ¡Oh, sí! ¡Bien, Zidane! ¡Estoy lista! ¡También estoy listo! ¡Vamos, Heidi! ¡Sí! ¡Oh, me gusta este! ¡Espera! ¿Qué? ¡Quiero este! ¿Segura que quieres esa? ¡Solo puedes llevar un juguete! ¡Sí, estoy segura! Ok, ese es tu juguete. Bueno, eso es todo. ¡Oh, mira! ¡Es un piano! ¡Quiero este! ¡No, no, 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 no! ¡No puedes llevar eso porque ya tienes un juguete! ¡No, no, no! ¡Dos juguetes no! ¡Solo uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este es lindo! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Mira este Play-Doh! ¡Quiero este! ¡No, no, 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 Heidi! ¡No, no, 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 Heidi! ¡Solo puedes llevar un juguete, no dos! ¡Pon este de vuelta! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Lady! ¿Sí? ¡Vamos a buscar mi juguete! ¡Bien! ¡Pero sigamos caminando un poco! ¡Ok! ¡Wow! ¡Eso sube tan bonito! Podría llevarme dos de estos. ¡Oh! ¡El carrito está pesado! ¡Heidi no! ¡Solo un juguete! ¡Y ya tienes uno! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Lo siento! ¡Te estoy viendo, Heidi! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Hierro! ¡No! ¡Hierro! ¿Qué fue ese ruido? ¡Nada! ¡Probablemente fue esto! ¡Vamos a ver! Creo que es por allá. ¡Ok! ¡Ahora me toca conseguir un juguete! ¡Hady, lleva el carrito! Ok. ¿Qué voy a llevar? ¡Oh, Hady, mira! ¡Autos! Ok, ¿qué quieres? ¡Quiero este juguete de Bob Esponja! ¡Mira! ¡Es tan gracioso! ¡Es un Bob Esponja meme! ¡Vamos a ponerlo en el carrito! Recuerda, ¡solo un juguete! ¡Wow! ¡Creo que también voy a llevar este! ¡No! ¡Solo un juguete! ¡Ah, muy bien! ¿Dónde fue eso? ¡Wow! ¡Esto es de Fortnite! ¡Oh, sí! ¡Me lo voy a llevar! ¡Oh! ¡Más juguetes de Fortnite! ¿No, Zidane? ¡Solo llevaremos un juguete! ¿Recuerdas? ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Muy bien! ¡Vamos! Ok, vamos a pagar ¡Yay! ¡Zidane! ¿Qué es esto? ¡Hady! ¿Qué es todo esto? ¿Qué? ¡Son demasiadas cosas! ¡Sí! ¡El carro está lleno! ¿Qué agarraste? ¿Tienes esto? ¿Tienes esto? ¡Tienes muchas cosas, Hady! ¡Dije que es solo un juguete! ¡Y también te dije que es solo un juguete, Zidane! Bueno, supongo que los dos nos pasamos Sí, Hady Supongo que ambos tomamos más de un juguete Cuando se supone que era solo uno Ok, tomaremos un solo juguete cada uno Y pondremos el resto de vuelta Está bien, vamos Creo que me quedaré... Con este Es muy bonito Me gusta mucho Creo que me quedaré con los de Fortnite Oh, sí Vamos a poner todo de vuelta Ok Ok, Hady Ya tenemos solo un juguete cada uno Ya podemos volver a casa Sí Adiós, chicos Espero hayan disfrutado este video No se olviden de dar un pulgar arriba Compartir y suscribirse Adiós Adiós Adiós